Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Examen de emisión 31 de mayo. Con las recientes lluvias que se han sentido en la capital michoacana y en la Goleta, municipio de Charo, las afectaciones han sido mínimas en las instalaciones del recinto ferial, informó el director de la Comisión de Ferias, Exposiciones y Eventos del Estado de Michoacán, Zeus Rodríguez Miranda. Tuvimos una afectación en el estacionamiento sur, en alguna de las partes también de la zona ganadera, sin embargo se solventó a muy buena oportunidad que tuvimos de que unas máquinas entraron para hacer este trabajo. Rodríguez Miranda señaló que los corredores pluviales han sido importantes para que el agua circule, agregando, estos no son rampas como muchas personas creen. Ha habido creo que una confusión año con año, donde marcan que incluso ahí están unos botes de basura tapando un acceso, pero no es un acceso a personas con discapacidad. La rampa sería imposible con esa inclinación para una persona con discapacidad. Destacó por primera ocasión en la feria, se tiene diversos servicios para las personas con discapacidad, para poder moverlos con más facilidad en las áreas que deseen visitar. Podemos incluso dejar pasar su vehículo, si nos indica que quiere ir a la zona ganadera directamente en su vehículo, lo podemos hacer y darle un acceso directo a su vehículo. Sin embargo, si ya accesa con su silla de ruedas, tenemos carros de golf que nos permiten auxiliarlos, o en su defecto, llegando a ese punto, simplemente con que nos lo digan vía radio, les mandamos el vehículo. El director de la COFEM señaló, la feria se encuentra abierta para recibir cualquier solicitud de personas con discapacidad o de las propias escuelas que tengan alguna inquietud por asistir a determinado evento o hacer un recorrido. Sí, sin duda, sin duda, estamos abiertos para cualquier solicitud y para apoyarnos. Recordó, aún hay algunos días para que se puedan aprovechar los distintos espacios para que la familia entera acuda y disfrute de las actividades y eventos pensados para chicos y grandes. El mundo de aventura, el gastronómico, la parte también de lo que es el mundo medieval, los pabellones que se llama, juntos lo vamos a lograr, el pabellón de artesanos, el pabellón Me Gusta Michoacán y por supuesto lo que es el espectáculo Yo Soy Michoacán. Finalmente informó para quienes estén interesados en las actividades y los recorridos, con un día de anticipación que lleven su solicitud a la dirección de la feria, serán atendidos y se les facilitará lo que soliciten. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas. Gracias por ver el video.